Hola, buen día. Mi nombre es Ámbar Labé, soy encargada del Programa Nacional de Inmunización del SESFAM de San Vicente. El día de hoy les quiero hablar sobre la validación de vacunas en el extranjero. Les quiero informar que nosotros como punto de vacunación no validamos las vacunas. Los que validan las vacunas es el MINSAL. Ustedes tienen que subir cierta documentación que les pide la página yo me vacuno.cl en donde han descargado muchas personas el certificado de vacunación. Este proceso se demora alrededor de dos a tres semanas. Cuando estas vacunas están validadas, ustedes tienen que acercarse al punto de vacunación, ya sea este u otro, muestran sus vacunas validadas y recién ahí pueden administrarse el refuerzo u tercera dosis. Según el calendario de vacunación MINSAL. Les pido que por favor validen sus vacunas para nosotros poder administrar el refuerzo porque si no, no lo podemos hacer.